La cantante de Copla Rocío Alcalá visitará el próximo 30 de septiembre Conil de la Frontera, donde ofrecerá un concierto en beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de Conil. Todo lo recaudado en este concierto irá íntegramente destinado a la adecuación de la nueva sede social de la entidad, lugar donde atenderán a una gran cantidad de personas que busquen ayuda y consejo para lidiar con esta enfermedad. La coplera algecireña ofrecerá un espectáculo de cante, mientras que al baile estarán la Academia de Char y Calderón y la Escuela de Danza Las Esparteras, un evento que hará las delicias de todos los amantes del flamenco y la copla. El concierto se llevará a cabo el domingo 30 de septiembre en la Casa de la Cultura de Conil. Las entradas tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse de manera anticipada en la sede de FAEM en el Pocito Blanco o el mismo día del concierto en las taquillas habilitadas en la Casa de la Cultura.